La verdad que estamos muy contentos, ha sido una jornada muy linda, mucha gente, mucho movimiento. Nos conocemos, somos una gran familia, todos de muy cerca de Las Varillas, del interior de Santa Fe, de Norte de Buenos Aires, que es nuestro principal mercado. Siempre hablamos del ingreso, de invitar a nuestros clientes a la familia Beneto, entendiendo este concepto familiar de inversión y de buen negocio, donde, bueno, brindamos una gama de proyectos, repito, de desarrollos muy amplios, principalmente en el área turística, en lo que es Carlos Paz, en lo que son las sierras de Córdoba. Estamos convencidos de que hace muchos años y que va a seguir siendo una de las mejores inversiones en ladrillo. Una vez que hacemos la entrega del inmueble, del departamento, para que lo disfruten, a posteriori estamos permanentemente cerca del cliente. Bueno, hoy venimos a Aeroactiva con nuestros desarrollos, que tenemos todavía algunos productos que nos quedaron en Beneto 5 y Beneto 6, que son dos unidades que ya han sido entregadas, pero nos quedan posesiones inmediatas. Y después con productos como Beneto 7, que es un producto estratégico que se encuentra en la falda. Bien, un edificio de la calidad de Beneto, con todos los amenities, con todo lo que podemos ofrecer en Carlos Paz, pero en una plaza distinta, que es la falda, que transmite algo diferente al concepto de Carlos Paz. Y en Carlos Paz con Beneto 8, Beneto 9 y Beneto 10, que, bueno, lo planteamos a Beneto 10 como el producto premium que nos va a posicionar también, como lo fue Vilasio en su momento, como un desarrollo de muchas características. Hablamos de 11 pisos, un edificio de alta gama, bien, con teatro, con un montón de cuestiones, en las cuales nuevamente las traemos a Aeroactiva, con algunas promociones especiales, con algunos conceptos diferentes que traemos e invitamos a los clientes que se acercan a nuestro stand. Y eso es lo que tenemos hoy. Y también venimos a Aeroactiva a mostrar lo que estamos haciendo y lo que vamos a desarrollar en un futuro, en proyectos muy ambiciosos que tenemos, que invitamos a todos nuestros clientes a contarles y a ser parte de ellos. En el caso nuestro, la confianza que generó la empresa en el transcurso de estos 20, 25 años, hace que la gente entre, confíe, haga su primer ingreso, la cancelación total de la unidad, y bueno, hasta una financiación en el transcurso de la obra para poder disfrutar una vez que lo terminamos. La satisfacción de estar contando con todo el equipo comercial, con Santiago, con Rodrigo, con Sergio. Se ha formado realmente un equipo de trabajo muy interesante, donde estamos llegándole a los clientes en las zonas, en nuestra zona núcleo. Estamos llegándole muy atentos, muy predispuestos. También agradecerle de parte del equipo a Cristian Trucco, que es quien está en cargo de marketing y publicidad, que también hace posible que lleguemos y esté todo en condiciones para que el equipo comercial pueda lucirse. Hay un trabajo muy serio, muy formal, desde el área comercial, el área de marketing y publicidad, para hoy posicionarnos como nos encontramos posicionados, donde la gente habla de nosotros y sabemos que eso se debe a un trabajo de todas las partes. Gracias.